Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, ahora como pueden ver voy a hacer el té de cola de caballo con la ruda. Acá tengo mi traste como siempre, mi casita, mi colador y el vaso con el que voy a medir el agua. ¿Cómo lo tienen que hacer? Voy a estar haciendo, bueno, como siempre, este es un poquito, lo voy a hacer con menos agua. Es importante que lo haga con menos agua. Incluso esas personas que no encuentran el suapante, le pueden tratar de hacerlo con la cola de caballo. Mientras tanto, esto sirve para escapar y limpiar el vientre también. Incluso si usted tiene infección, usted no sabe, o te le arde mucho para la orinar y algo así, esto es buenísimo. La cola de caballo sirve para todas las infecciones. Le voy a enseñar cómo la pueden usar, incluso a la persona que no le baja la menstruación, también esto es buenísimo. También, esto usted lo va a hacer los dos primeros días de su menstruación. Las chicas que tienen tapadas las trompas, que no encuentran el suapante, pueden tratar de hacer esto. Prácticamente esto le va a ayudar un poco más, más la ruda. Pero lo pueden tratar de hacer. Muchas se han limpiado, muchas han tenido éxito. Dependiendo su caso, si usted es un poquito dura y está bien, súper tapada, va a necesitar el suapante, el que es más fuertecito, ¿no? Ola de caballo, como pueden ver, voy a empezar a hacer el té para que vean más o menos cómo se hace este, ¿ok? Primero que nada, tengo el trastecito, ahí. Tengo el trastecito con el vaso que yo mido el traste, no estoy desperdiciando agua, señores. Este nada más, así como pueden ver, ahí. Miren. Es un solo vasito de agua que se pone. ¿Ok? Este, como le digo, es más puro y es más así. Como le voy a repetir, no lo voy a tirar para hacerlo, pero si yo ya más o menos la medida es un vasito de agua nada más. Mientras más puro usted lo tome, mucho mejor. Prendemos la estufa, claro. Vamos a echar, voy a tener que necesitar una cuchara para poder echar la ruda porque ya no me quedan suficientes palitos. Y voy a necesitar una cucharada, pero primero vamos a poner la cola de caballo. ¿Qué tanto le van a poner? Hace un poquito para ir así. ¿Qué tanto le van a poner? Bueno, mientras más usted le eche de esto, mucho mejor. Por favor, miren qué tanto le van a echar. Son dos manojitos, así le va a poner. Dos manojitos, miren. Uno y el otro un poquito más, más pequeñito, más menos. Así. ¿Ok? Dos, ¿verdad? La cola, este, la ruda voy a necesitar una cuchara para poderla echar. Y le voy a decir, ese se hace un poquito más purito. Se requiere que se le eche, es un poquito más, 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 más fuerte. Menos agua y se deja tres minutitos, nada más. O cuatro minutitos, nada más. Y se toma, este es de por sí. Si tienen palito, como acá. Ay, dejen bajarle que me estoy chicharando los dedos. Ah, miren. Le echamos los dos palitos que tenga, o tres palitos. Y le vamos a echar ruda. ¿Ok? Y tiene que ser seca, miren. Así de ruda. ¿Ven? Lo echamos. Dejamos hervir y después colamos. Se toma sin azúcar. ¿Ok? Le echamos la ruda. La ruda tiene que ser seca. La cola de caballo también tiene que ser seca, por favor. Y se toma sin azúcar. Esperemos que hierva. Lo colamos y tomamos. Eso se hace en los dos primeros días de la menstruación. Y si usted está tapada de su trompa, trate de hacer esto con la cola de caballo. Si tiene infección y también quiere curar, lo pueden hacer así con la ruda cuando le dé la menstruación. Bueno, aquella que tiene infección puede usar la pura cola de caballo aparte. Eso lo voy a hacer aparte. Por otro lado, lo estoy haciendo así porque eso le ayuda también, ha ayudado a chicas a destaparse también a varias chicas la cola de caballo con la ruda durante la menstruación. Usted va a hacer esto durante la menstruación, chica. Dejamos que hierva y pues regresamos para atrás para que vean cómo se ve. Vamos a dejar como unos tres minutitos a cuatro minutitos, chicas. Nos vemos en un momentito. Y como ya pudieron ver, chicas, ya hirvió y todo. Como les voy a repetir, esto no se deja mucho tiempo, solamente un vasito de agua. Esto se va a hacer durante la menstruación. Incluso le doy ese tip a esas personas que quieran hacerlo, lo pueden hacer, que están tapadas mientras consiguen esa planta. No es un 100% que le va a ayudar a destapar. Sí limpia, hay chicas que han tenido éxito, pero depende. Hay muchas chicas que están súper, súper tapadas, que requieren de algo más fuerte, ¿no? Pero lo pueden intentar, ¿ok? Vamos ahora a... Muy fácil. Es fácil. Es algo que se hace fácil. Ah, espérenme. Ay. Y... Agarra. Se toma calientito, chicas. Siempre con mi colador. Y huele riquísimo. Como pueden ver, de aquí sí porque son cositas chiquititas. Se cuela así. Y se toma chica. De eso lo pueden hacer un poquito más, pero prácticamente... Para que lo voy a echar todo. Miren. Es lo de una taza exactamente. Cada vez que usted lo haga, debería de hacerse... La ruda es riquísima y es buenísima. Y más si usted está tapada de las trompas. Incluso la cola de caballo, si usted tiene cualquier tipo de infección o algo así, lo hace así también. Tiene todo en uno. Así que traten de hacerlo cuando tengan su menstruación. Miren cómo quedó. Aquí las plantitas. Así quedó. Y se toma un poquito purito. Y se toma así. No azúcar. Por favor, tiene que ser ruda, seca, cola de caballo, seca. Esta es la cola de caballo y esta es la ruda, chicas. ¿Ya vieron cómo lo hice? Así lo van a hacer ustedes también, mis amores. Espero que esta receta también le funcione a ustedes. Un besito, mis amores. Y nos vemos en el próximo video, chicas. Bye.